Mínimo. Aparecen fotos que vinculan al líder de la oposición venezolana con un grupo paramilitar de Colombia. Fueron difundidas por el líder de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el 3 de septiembre. No obstante, esta jornada el presidente de una ONG colombiana confirmó que, en las imágenes tomadas el pasado 22 de febrero, Juan Guaidó aparece junto a dos jefes de los rastrojos. Este grupo armado es conocido por sus actividades ilegales a ambos lados de la frontera colombiana. Acorde a la investigación de Wilfredo Cañizares, los paramilitares controlan los pasos fronterizos ilegales y ayudaron a Guaidó a ingresar a Cúcuta para el concierto 8 Live del pasado 23 de febrero. Afirma que varios funcionarios públicos colombianos estaban al tanto de la operación e incluso fueron parte activa de la misma. No obstante, el portavoz del opositor aseguró que Guaidó no sabía que estos hombres pertenecían a una banda criminal. Ambos paramilitares, alias Bróder y El Menor, fueron detenidos por la policía colombiana en junio. ¡Gracias! 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 por salud de los enfermos, por salud de los enfermos, por salud de los enfermos. Por salud de los enfermos. Por salud de los enfermos, por salud de los enfermos. Gracias. Muchas gracias. 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 Sobre todo recordar a los que nos dieron patria, justicia y libertad. invitados. Invitados. a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día. Bueno, pues para que usted esté pues muy, pero muy, muy, muy bien informado, ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México, cual y tonalí a todos. Buongiorno, good morning, bareb, andubra, et cobra. Vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México y con lo que nos dice Reforma ya después de ayer un zafarrancho en el reclusorio oriente. Y la mejor actitud, la mejor información para que usted esté muy bien informado. Y bueno, pues coloca Pemex 7500 millones de dólares de deuda luego de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anunció inyección por 5 millones de dólares. Pemex colocó 7500 en el mercado internacional como parte del plan para refinanciar la deuda. También cae empleo por primera vez desde 2009. Empleo formal tuvo en agosto primera caída desde 2009 con 12.629 puestos, menos que en julio según cifras desestacionalizadas. Asesora ex empleada de refresquera en reparto de medicinas. También arranca restauración del ángel por daños del 19 de septiembre. Autoridades iniciaron la restauración de la columna del ángel de la independencia por daños que ocasionó el sismo del 19 de septiembre. Ahora resulta que no se había notificado que estuviera dañado el ángel. Y ahora resulta que siempre sí. Polemnizan por fotos de Guaidó con presuntos narcos. Fotografías del líder opositor venezolano. Juan Guaidó en frontera de Colombia con dos presuntos líderes del narco fueron difundidas en redes sociales. Y acusan a FGR de presentar licencia falsa de Robles. Defensa de Rosario Robles afirmó que la licencia de conducir que presentó la FGR para que un juez le impusiera presión preventiva es apócrifa. Y muere reo tras riña en reclusorio. También se corta el cuello en Metro Pantitlán. Y ensaya música para el grito de AMLO. Urge hallar a 40 mil desaparecidos. Jesús hay sus campanadas también. ¿Por qué engorda México? Dice, ¿por qué engorda México si tenemos verduras por todos lados? ¿No? Y quiere Andy seguir siendo el rey y azotan lluvias sureste de España. También tenemos que dan toque a la cuarta transformación a Festival Cervantino. La cuarta transformación del Festival Internacional Cervantino del 9 al 27 de octubre convocará jazz, reggae, rap indígena y música electrónica o clásica. Y exhiben fiesta de jugadores del Tri en Nueva York. Alertan por accidente con cohetes en niños. Accidentes provocados por juegos artificiales aumentaron el 10% en septiembre y afectan principalmente a niños. Alertó Cruz Roja. También dice, ¿por qué despierta pasión la UEFA Champions League? Y también urge a Mireles ir a cursos sobre igualdad. Conapreda y mujeres pidieron a subdelegado de List en Michoacán tomar recursos sobre no discriminación y lenguaje impluyente y no sexista. Y bueno, critican plazas automáticas que ofreció AMLO. Diputados de oposición Consideraron anticonstitucional la propuesta de AMLO. Dice De dar pase automático a normalistas para que accedan a plazas. También chocan demócratas en tercer debate. Demócrata fue el más combativo entre las aspirantes a presidencia de Estados Unidos en 2020 con temas como control de armas y migración. Y bueno, también retira la CENTE plantón en San Lázaro. Miembros en CENTE retiraron plantón que mantuvieron por tres días afuera de Cámara de Diputados para impedir discusión de leyes educativas. Y bueno, pues también hay un dime y un direte entre Alex Bachman y algunos medios de comunicación, Excélsio, Reporte Índigo y todo, ¿no? Él dice que se pueden predecir los sismos. Ellos dicen que no, que incluso hay charlatanería en todo esto. Y pues todos tienen, tienen parte de la verdad, ¿no? Tienen la verdad a medias. Y él ha sido muy acertado en algunos, en algunas predicciones, como le llaman, ¿no? Pero más bien es la lectura de los signos de los tiempos. No se lo está sacando de la manga. Él está estudiando este fenómeno. No, pero, dice, casualmente lo están hablando para el 19 de septiembre. Eso sí no se puede decir exactamente día y hora, ¿no? Pero sí, él está marcando un rango o un pico de tiempo crítico y no le ha fallado. Y eso también hay que valorar, ¿no? Y hay que decirlo. Y bueno, pide AMLO, gritos sin drogas ni alcohol. En un spot, dice el presidente López Obrador, llamó a ciudadanos a celebrar el grito de independencia, sin uso de armas ni consumo de alcohol o drogas. Y bueno, también le han criticado este deporte. Hay que portarse bien, ¿no? Hay que el invitó a portarse bien a los delincuentes. Y bueno, pues le han criticado bastante este comentario. Y planteó al presidente quitar examen para universidades. El presidente propuso que se eliminen los exámenes de admisión en las universidades y se garantice a todos la posibilidad de estudiar. Y bueno, pues la chamba se quedaría en manos de los docentes tal cual, ¿no? En implementar estrategias a nivel de la docencia que garanticen realmente el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Para garantizar el que no entren, el que pues tengan de alguna forma el pase automático de universidades. Bueno, muestra Tamaulipas, sustantivos avances, también chiles en hogada. O de alguna forma les van a dejar la chamba a los docentes de reprobar a los alumnos cuando no merezcan acreditar el curso, ¿no? Porque, bueno, hay a veces buenos maestros, malos maestros, hay buenos estudiantes y también hay malos estudiantes a veces, ¿no? Hay que poner todo sobre la balanza. Hay personas que no están de acuerdo, ¿no? Sobre todo, digo, aquellos, y me incluyo aquellos que nacimos en esa generación de que todo nos costaba esfuerzo, que actualmente no se titulan de la licenciatura, pero ya tienen maestría y doctorado, nada más porque pagaron para la doble titulación, ¿no? En la promesa de que aunque no tengan la licenciatura, ya están pagando la maestría, ya se están titulando hasta de la maestría y de la licenciatura al mismo tiempo, ¿no? Cuando se dice, si no han podido sacar el título de licenciatura, pues, ¿cómo van a aspirar a una maestría, no? Y, bueno, yo me incluyo, a nosotros nos pedían incluso ser docentes, hacer publicaciones, tener promedio de nueve, terminar tesis, la licenciatura con tesis y promedio mínimo de nueve para aspirar a una maestría, ¿no? Y eso lo pedía la UNAM, la UAM y muchos otros, ¿no? Y a veces el mínimo era ocho en algunas otras universidades, ¿no? Y con el riesgo de que había mejores, ¿no? Mejores que uno y con más trayectoria y con más nivel académico incluso, ¿no? Incluso hasta el dominio de idiomas, ¿no? Entonces, en cuanto a la competencia, y bueno, pues ahora no importa en algunos momentos, simplemente con que tengan dinero y paguen la estancia en una escuela, no importa si es buena o mala, son buenos o malos, ya con eso, ¿no? Garantizan su título, eso era el comprar el papelito, ¿no? En muchas ocasiones, a veces lo compraban sin estudiar, pero bueno, a veces también estas estrategias pasan, ¿no? Por ahí pasan de noche en la escuela y eso pues tampoco hay que mediar entre uno y otra situación, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos, lo ponemos sobre la mesa para que ustedes de alguna forma pues opinen, acuérdense de enviarnos sus opiniones, audiencia periodismo independiente arroba outlook.es y bueno, matan lamentablemente a colaborador de Discovery en Acapulco. El cinematógrafo y colaborador de Discovery Channel, Ekeric Castillo, fue asesinado de un tiro al vacacional en Acapulco en un aparente asalto, ¿no? También pusieron ahí que era de Roma, ¿no? El fotógrafo de Roma, que también quedó en duda si realmente, y bueno, propusieron de Roma y Discovery en las primeras notas. Bueno, acusan facturas falsas con Peña López Obrador. Acusó al Estado Mayor Presidencial de usar facturas falsas para justificar derroches de Peña como los exhibidos en su vuelo. Y se requiere mucho temple. La teniente piloto aviador Karen Velázquez será copiloto de un avión de combate F-5 Tiger en el espectáculo aéreo del 16 de septiembre. Las mujeres han logrado esto, ¿no? Y bueno, felicidades a ella. Y dice, anuncian Verónica Castro, dice, anuncia Verónica Castro su retiro. Anunció que se retire de su carrera actoral luego de 53 años de trabajo. Dice que no puede seguir con agresión y escarnio, ¿no? Y bueno, pues con esto del escándalo con Yolanda Andrade, ¿no? Dice uno, ¿cómo combatir el mal olor? Dice, no dejes que los hedores de tu can se apoderen. De tu casa expertos te dicen cómo combatirlos, ¿no? Suspenden a la directora de hospital en oncología. La directora del hospital de oncología del Centro Médico Siglo XXI fue separada del cargo temporalmente tras cierre de clínica de linfedema. También exhorta al Senado a Mireles a renunciar. El Senado exhortó a José Manuel Mireles, subdelegado del Issste en Michoacán, a renunciar al cargo por expresiones machistas. En este caso también se tendría que pedir la renuncia de Taibo, ¿no? Por también exhortaciones de misóginos por ahí, ¿no? De Velasco también se tendrían que pedir algunos y algunos otros, incluso hasta del presidente, ¿no? Porque digo, bueno, de repente se le sale su cultura machista, ¿no? Y bueno, incluimos el machismo, la misoginia, ¿no? En muchos, muchos funcionarios y funcionarias, ¿no? CD HNL difunde nuevo video sobre presunta ejecución de ocho personas a manos de policías. Y tras reña en Reclusorio Oriente hay un muerto y ocho heridos. También la reña entre internos del Reclusorio Oriente provocó la muerte de un interno, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Situaciones terribles. Y campanarios de la catedral no se han reparado, se tendrá que simular sonido en el grito, padre de José de Jesús, dice, ¿cómo ven? Pues esto es chamba de ellos, ¿no? Creo que aquí se quejan, pero pues los que tienen ahí el poder, el dinero, son ellos, ¿no? Todo lo que se da de las limosnas cada ocho días, ¿a poco no pueden ocuparlo para arreglar el campanario, ¿no? Bueno, en ese sentido, dice, ya pasó el basurero de la historia, el mal manejo de medicinas, dice López Obrador. Tuvimos un rato de esparmiento, Miguel Ayun dice, y cae empleo por primera vez desde 2009. Plantean reforma fiscal a mitad de sexenio. Eso de que cae por primera vez, ¿cuántas veces se ha caído el empleo, no? En sexenio de Enrique Peña Nieto de Calderón. Y bueno, diputado Ramírez Cuella, presidente de la Comisión de Presupuestos, advirtió que es necesaria una reforma fiscal a la mitad del sexenio. Y atribuye ICE a hematoma muerte de mexicano. El mexicano que falleció en custodia de ICE el pasado 10 de septiembre murió debido a un hematoma subdural, aseguró la dependencia de Estados Unidos. Y queman vehículos en Tamaulipas, tras balacera. Ejército reforzó vigilancia en vía Reynosa-San Fernando, tras tiroteo entre criminales, que bloquearon circulación con un camión incendiado. Y dice, opinan que se necesitan más inmigrantes, ¿como para qué, no? Dice uno. Bueno, pasan carga de Pemex a gobierno FT. Analistas afirmaron que apoyo a Pemex utilizando fondos federales no es suficiente y erosionará cuentas del gobierno, según Financial Times. Bueno, pues que empiece ya la colecta, ¿no? El redondeo para salvar a Pemex. Creo que eso sí valdría la pena, ¿no? Suspenden a policías acusados de hacer montaje. Tamaulipas suspendió a policías acusados de hacer montaje, tras ejecutar extrajudicialmente a ocho personas en Nuevo Laredo. También va camarista por Óscar y Goya. La cinta mexicana La Camarista de Lila Áviles fue elegida para representar a México en la ceremonia de Óscar y los premios Goya. También avanzan recursos para el muro en Cámara Alta de Estados Unidos. Una comisión del Senado de Estados Unidos avaló una propuesta para, dice, asignar 700 mil millones de dólares al Pentágono que contiene fondos para el muro. Y bueno, pues también tenemos Lanza Paulina Rubio. Si supieran, también intercambian PET por despensas. Y bueno, pues vemos también los cartoons de Ovi, ¿no? Dice, y de Calderón, dice, como regalo que a sus patiños un viejo errado pagó en favor, ¿no? Así que ayeron los pobres niños ante las grillas del profesor. Ahí ponen burro, ¿no? Y bueno, Cente, el estómago crece en la medida que se alimenta, ¿no? Y un cerdo. Fuertes, fuertes estas imágenes de reforma, estas caricaturas. Y bueno, los suicidios están terribles. Se suicida a una mujer en el estacionamiento de una clínica del IMSS. Y cajas con restos humanos aterrorizan Iztapalapa. También asesinan al director de fotografía de Discovery Channel. Ayer fue un jueves terrible. Este hombre se cortó el cuello dentro del metro y ante los usuarios. Personal de seguridad. Dice... Tengo que someterlo para desarmarlo y atenderle las heridas. Y bueno, ya circula en redes sociales una foto bastante icónica. Dice, esto es cáncer infantil. Madre publica emotiva foto de su hija con leucemia. También captan a niños de 7 años fumando en Durango. Inmigrantes nombran a su hijo Manuel López Obrador. Y bueno, se registra incendio en una bodega de alumbrado público en Iztapalapa. Al menos 8 heridos deja riña en el reclusorio oriente. Y golpea a un sujeto para brisas de una conductora en Tlalpan. La mamá y la niña quedan asustadísimas. También alertan por robo de fuente radioactiva en Michoacán. Y atropellan a una niña de 6 años en Tecámac. Se encuentra grave de salud. Mujer le corta una pata a su mascota con un machete. Imagínense. Ayer salió una notificación en donde le hacen un recordatorio a Claudia Sheinbaum del cuidado a las mascotas. Y muchos artistas salieron, entre ellas Silvia Pasquel, varias, varias artistas, pues reclamándole de alguna forma, haciéndole un recordatorio mediático sobre su compromiso hacia las mascotas. Cabe señalar que quien trata bien a un animalito, a una planta, trata bien a los seres humanos. Y quien destruye como esta mujer que le corta una pata a su mascota, es capaz también de matar a una persona. Esto lo dicen los psicólogos, no lo digo yo, lo dicen los especialistas en libros, no, sobre psicopatologías, no, sobre los niños con problemas disfuncionales o de conductas de agresividad, no, pueden ser hasta asesinos seriales, no. Y bueno, hay que prevenir esto más que lamentar, hay que enseñarles, difundirles el amor a los chicos, no, fomentar el amor entre prójimos, entre hermanos, entre los... los seres más vulnerables, no, desprotegidos, no. Esta parte hay que fomentarla mucho en los pequeñines. Y cobró 10 mil pesos el conductor del agresor del fiscal de Tecama, suplemento forjado en México, recorramos lo nuestro. Salma Hayek se ha convertido en la imagen de México ahora. Y bueno, pues, también dice la prensa, eso nos lo dice, hoy vamos a ver qué nos dice la jornada. Amlo, farsantes, quienes vetan la ley contra facturas falsas, deploran PAN, PRD y PI. Los señalamientos presidenciales, dice, reafirman que impugnarán la reforma ante la Suprema Corte. Insisten en que es terrorismo fiscal contra empresas, no hay tal, dice Sat, y que avalamos esa lucha, pero que no se equipare a crimen organizado. Lo que sí estamos viendo es un... querer acabar a la gente con impuestos, ¿no? Esto también se notifica y también lo subimos en Twitter. Aquí hay una tendencia de este actual gobierno en querer acabar a la gente con los impuestos, ¿no? O sea, no se roba, pero sí se castiga a la gente con impuestos, ¿no? Un muerto y ocho lesionados en riña en penal capitalino participaron entre 30 y 40 internos en el área de dormitorios en Iztapalapa. Se desplegó gran operativo policíaco para controlar la situación y demanda al Senado la renuncia de Mireles Saliste. Utilizó expresiones machistas, misógenas y violentas, puntualizan. Su disculpación insuficiente, señala Conapred e Inmujeres. El gobierno de Estados Unidos aplica arma legal contra el asilo y, dice, tras resolución de la Corte, puede negar refugio a migrantes que lleguen a su frontera desde México. Y es una crueldad. Se sentencia a muertes a miles de desplazados, lo dice la ONG. Rosario Robles continuará en prisión. Juez niega recurso. Se mantiene vigente la vinculación a proceso contra el ex titular de la Sede Sol y la Sedatu. En esta ocasión decimos, bueno, ya está Rosario Robles, pero los demás, ¿qué? ¿Qué sucede con los demás de 11 personas más de la estafa maestra? Creará López Obrador, empresa pública para distribuir medicinas y la medida para romper el control casi monopólico de farmacéuticas. También señala que esas firmas boicotean esfuerzo contra la corrupción y aseguran que los fármacos llegarán a los lugares más apartados del país. Usaremos plan similar al de Coca-Cola. Nos ayuda un ex empleado, ¿no? Estranan a la UNAM, equipo avanzado en medicina molecular. Matan a fotógrafo de Discovery en Acapulco, Díaz Canel, Cuba, en crisis de combustible. Y bueno, también ayer RT difundió el comunicado de que Twitter sancionó y vetó a varios periodistas y entre ellos a su corresponsal en Cuba cuando estaban transmitiendo un evento en vivo realmente de Díaz Canel, ¿no? Y bueno, dice, estábamos en un evento en vivo y nos censuraron. Que seguirán con 20 años de cárcel a quien robe la luz, el robo de energía eléctrica mediante diablitos u otra instalación se encamina, a ser sancionado hasta con 20 años de cárcel. Aplica la extinción de dominio y permitir la prisión preventiva. Y tras polémica por boda con Yolanda Andrade, Verónica Castro anuncia su retiro. Y también Rocky Balboa, vaticina Victoria de Andy Ruiz. Juan Pablo Vigón, Puma de convicción, también filija, anuncia en Feria Trunca de regreso al Senar. Y ayer festejaron 65 años los Pumas de ser la garra y los felinos de la UNAM. Felizidades al equipo azul dorado, ¿no? Y bueno, toma de caseta Bloquete, dice al erario, pierde capufe 3 mil millones de pesos en 8.5 años. Se generó una industria alrededor de la toma ilegal de casetas, asegura Marco Frías, y el líder de concesionarios particulares de enero a junio de 2019, se han perdido 1.359 millones. También da recomendados, dice, de recomendados debatres, 86 despidos, dice, causan baja a partir del 15 de septiembre. Aunque el senador de Morena solo recomendó a 66, se explicó que algunas áreas contrataron a más personal. Y López Obrador anuncia creación de distribuidora de medicamentos. Aquí hay que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Recomendados. Imagínese que usted, a lo mejor ni siquiera conoce a la persona, pero llega y le dice, oiga, por favor, ayúdenme a conseguir trabajo, ¿no? Necesito su apoyo por tal, estoy desempleado en tal, tal. Y le dice, ve y busca a ver quién te puede apoyar, ¿no? Y lo canalizan, ¿no? Para que busque empleo, le abren los ojos para que busque empleo. Y ya dicen que son recomendados, ¿no? Y a lo mejor está haciendo, es un servidor público, ¿no? Que a lo mejor le pidieron apoyo y dijo, bueno, vaya, ¿no? Entonces hay que distinguir bien, Porque como que se está exagerando esto también del dominio público y todo, extensión de dominio, eso de los recomendados, esto de castigar a todo mundo, ¿no? Esto como que ya está cayendo en una situación muy rijosa, ¿no? Coloca Pemex 7.500 millones de dólares en bonos, la empresa coloca ayer 7.500 millones de dólares, ofreció el pago anticipado en efectivo de deuda que vence en los próximos tres años, así como el intercambio de títulos a lo largo de la curva, en la operación financiera más grande de su historia, ¿no? Y por un lado dicen ellos, bueno, pues a ellos les conviene que la gente consiga trabajo, ¿no? Porque también eso es positivo para su gobierno, ¿no? Y a lo mejor usted ni los conoce, pero gracias a que a lo mejor lo canalizó y le apoyaron la gente, ¿no? ¿no? Consiguió un trabajo, no porque fuera amigo o amiguete, ¿no? Del tal funcionario, ¿no? Sino porque también usted estuvo en busca de un mejor empleo o de alguna, algún apoyo, ¿no? Y creo que esto sí se tiene que rectificar, ¿no? Acustan falsificación de documentos para enviar a Robles a prisión, ¿no? Porque por ejemplo, corren a todo mundo, sin embargo, ¿no? Por ahí, castigan a todo mundo, ¿no? Localiza en Aguil, el mexicano desaparecido en Estados Unidos está hospitalizado, también disputa, también disputa, deja muertos y restos humanos en Ixtaplapa, integrantes de la unión trataron de posicionarse de un área ocupada por internos del cártel Jalisco Nueva Generación, tres amenazas, Mario sigue buscando a su hermano en fosas, ayúdanos a encontrarlo, e irán al desfile pipas de Pemex, alista en pirotecnia, imagínense, ¿no? También charros y cuadros de la Conagua y Protección Civil las hacen revisión general, ¿cómo está esto, no? Clima exilia a millones, a siete millones, catástrofes naturales en 2019, un informe alertó que los desplazamientos rompieron un récord de los últimos 16 años, captan aterradoras imágenes durante un ultrasonido, imagínense, ahí se ve horrible esto, una situación bastante, fuera de lo común, le retuiteo esta nota, esta imagen, déjenme ponérselas porque sí está así como que de susto, tienen la imagen, dice, y Jana Carrington fue a realizarse un ultrasonido para saber el sexo de su bebé, y esto fue lo que encontró, en verdad está escalofriante, se parece el diablo, una mujer de 17 años de edad, originaria de Richmond, Virginia, se realizó una ecografía, y descubrió una aterradora imagen en el interior, dice que parece el diablo, ¿no? y estatua del demonio tomándose una selfie creada, crea polémica, y bueno, pues esto es lo que están viendo, los médicos comentaron que la postura del bebé es muy rara, pues no suele colocarse frente a la cámara durante un ultrasonido, dice, los médicos le aseguraron que su bebé cuenta con una excelente salud, hay que esperar, yo creo que este parto va a estar bastante documentado, porque si el bebé está así como raro, creo que puede ser efecto de, pues de cámara, ¿no? de posición, y bueno, pues esto es lo que encontraron ahí, en un ultrasonido, que si está bastante escalofriante, déjenme decirles, ya lo ven ahí en pantallita, y bueno, pues vamos a rapidísimo, a tuitearlo, esta nota, para que sea la nota completa, y bueno, Conejo Pérez y su especial historia con los tiburones rojos, y que se vayan a morir a su casa, dice funcionaria, paciente con cáncer, y por desamor, Ángel planeaba suicidio masivo, en CCH Vallejo, no se encariñen conmigo, yo casi me voy a suicidar, imagínese, mujer se dispara en la entrada, de la clínica 8 del LIMS, ¿qué está pasando? no, eso si es de alarmarse, desanojan predio, con más de mil familias en Icatepec, y la descalifican, porque se le veía de más, en su traje de baño, y niña de dos años, asfixia a su mamá, en fatal accidente, Kevin de 8 años, se suicidó, porque su abuelo, le quitó el celular, ¿a dónde hemos llegado? esto también es mucho, de lo que se enfrenta, descubre los mejores platillos, de la comida, de la gastronomía mexicana, George Clooney, será un astronauta, en la nueva película, de Netflix, se verá muy, pero muy, muy bien, este hombre, también, cómo llevará, outfits marineros, en verano, y Volvo, presenta los 60 mejores, restaurantes de México, que ahora está, todo lo que es mexicano, la otredad, dice Guillermo del Toro, pues ya, al 100, porque bueno, pues ya es, ya va a ser unos días, en unos días, dos días, y se da el grito, va a caer en domingo, así es que, bueno, y vamos a tener, tuente del 16, así es que, hoy el dólar, se compra en 19 pesos, con 42 centavos, el euro, está en 21 pesos, con 41 centavos, hoy viernes, nos circula, el holograma azul, terminación, 9 y 0, el clima, para el día de hoy, es de 18 grados centígrados, como temperatura máxima, está bajando la temperatura, vamos a tener, 10 grados centígrados, como temperatura mínima, y bueno, hoy puede llover, en la tarde noche, se pronostica lluvias, y déjenme decirle, que la calidad del aire, hoy, es buena, en Saltillo, regular en Monterrey, regular en Aguascalientes, diputados, quieren fuera, mireles, yo creo que lo han de querer, no tanto por sus dichos, misóginos, sino, por todo, lo que representan, las autodefensas, y lo que ha hecho, creo que es el único hombre, que ha llegado, después de una lucha, lamentablemente armada, no, pero, si, se puede considerar, un activista, no, cuantos hombres políticos, que bueno, voy a hacer un, dice, cuantos hombres han dicho, y han hecho, y hasta groserías, dicen, y se expresan mal, y no los han corrido, no, y él es, él, me da, la impresión, que es un hombre, campesino, un hombre de pueblo, un hombre que ha luchado, que se ha forjado, en los golpes de la vida, no, que lamentablemente, está en un dilema, por situaciones, con, con la delincuencia, porque los grupos de autodefensa, se, se involucraron, en cosas que no, no, pero, de que creo, que sea de esos hombres, aguerridos, apasionados, que luchan, por sus ideales, por el pueblo, creo que puede haber, algo de esto, no, y lamentablemente, ya en la política, no hay de estos hombres, que luchan por la gente, por sus, por sus conciudadanos, por sus campesinos, no, y creo que le están pegando, por ese nivel, no, corte de Estados Unidos, avala el plan Trump, de asilo a centroamericanos, Quintana Roo, destaca la feria, IMEX América 2018, en Las Vegas, espero no equivocarme, no, primer grito de independencia, de AMLO, costará 9.5 millones de pesos, disfruta, dice, la ciudad de México, y bueno, pues ya está ahí como, eh, todos los, todos los adornos, el alumbrado público, ahí en, en el Zócalo, que vale la pena, que vayamos, dice, San Fernando Cerrado, tras dos años, del 19 de septiembre, socialismo de Allende, vigente, dice Mauricio Toledo, y avanza investigación, por ocho muertos, en Tamaulipas, San Contra Ram, reeditarán, el juego de campeonato, de la liga nacional, de 2018, y alistan, distribuidora, de medicinas, Toyota buscará, crear un auto, funcione, para que un auto, funcione, para siempre, y ajustan detalles, para primer tianguis, de pueblo, de pueblos mágicos, y al cierre del año, se prevé crecimiento, de 5.7% en producción, nacional, por psicola, lo dice Sader, sigamos haciendo, esfuerzos necesarios, por la gente del campo, lo dice Isfuro, Sader, precisa gasto, en viajes al extranjero, insuficientes, los recursos otorgados, al campo, Mérida, reporta aumento, de pesajeros, en su aeropuerto, Isfuro inauguró, cabañas ecoturísticas, de cuatro municipios, urge a México, construir un nuevo aeropuerto, lo dice Yata, y bueno, pues esto es lo que nos dice, 24 horas, hoy el servicio sismológico, nacional, y bueno, ha estado tremendo, esto, ayer hubo varios sismos, en varios lugares, de Centroamérica, y Suramérica, también, y bueno, pues hoy tuvimos un sismo, ayer, el día de ayer, a las 20 horas, con 20 minutos, con 08 segundos, de 4.2, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, también tuvimos uno, de 4.2, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de 4.3, en San Marco, Guerrero, uno de 3.9, en Hidalgo, Chiapas, está dando de qué hablar, este, Chiapas, está con actividad sísmica fuerte, igual que Oaxaca, tuvimos uno de 4.7, estábamos reportando ahí, uno de 3.9, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, otro de 3.5, en Coyuta de Benítez, Guerrero, uno de 3.9, en Oaxaca, uno de 3.5, en Oaxaca, uno de 3.6, en Quino, Sonora, uno de 3.2, en San Marco, Guerrero, uno de 3.3, en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.6, en Guerrero, uno de 4, en Salina Cruz, Oaxaca, uno de 3.7, en Michoacán, uno de 3.9, en Pijijía, Pancheapas, otro de 4, en Salina Cruz, Oaxaca, uno de 3, en Oaxaca también, y bueno, vamos a ver qué nos dice el Senapred, el día de hoy. y bueno, el Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, y también se han identificado 296 exhalaciones, 6 explosiones, también 418 minutos de tremor, un evento volcán o tectónico, ayer a las 11 de la mañana con 19 minutos, con magnitud 1.6, el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2, parece que Don Goyo está tranquilo este fin de semana, esperemos que permanezca así, y donde sí tenemos que empezar a tener un poquito de cuidado, solamente es en los sismos, que pudiera llegar uno aquí a México, está aumentando la actividad sísmica, en Oaxaca, en Chiapas y en Sonora, y bueno, pues esto es todo en la información, pásesela bien, nos vemos el día de mañana, recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia, mi nombre es Teresa Salazar, pásesela bien, nos vemos mañana, y bueno, pues felices preparativos, que tengan un feliz preparativo, todo en calma, todo en paz, para estas fiestas, recuerden pues, hacemos extensiva, la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, no armas, no droga, no alcohol, no violencia, sobre todo, porque a veces son, las fiestas terminan en violencia, y cuando deberíamos pues de festejar bonito, en familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y bueno, pues a veces por el alcohol, las drogas, termina todo en sustos, las armas, mala copa, dicen por ahí, pásesela bien, un beso y un abrazo, nos vemos mañana. Vamos ahora con Carlos Tejeda, porque también nos tienes Carlos, información sobre este intento de motín, te escuchamos. Así es Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues una intensa movilización, de equipos de seguridad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han dado cita, precisamente al exterior, del reclusor Oriente, aquí en la alcaldía Iztapalapa, luego de que se originara un intento de motín, en el anexo siete, de acuerdo con versiones, extraoficiales, todo esto se originó, luego de que se diera la instrucción, de que unos reos, fueran trasladados, del anexo siete, a otra de las celdas, de este lugar, esto sin duda, generó mucha molestia, en estas personas, y bueno, es como se empieza a generar, este intento de motín, a este lugar, se han trasladado, 22 vehículos antimotines, y por lo menos, unas 30 camionetas, pick up de la policía, que bueno, pues ya algunos de ellos, han ingresado precisamente, al área de aduanas, para posteriormente, llegar hacia donde se originó, este intento de motín, ya los familiares, de los internos, que se encuentran, en este reclusorio, oriente, tuvieron que ser desalojados, es importante señalar, que cuando se, se originó, esta situación, pues inmediatamente, empezaron a sacar, a todos los familiares, para ponerlos en resguardo, y como podemos observar, a través de la imagen, de mi compañero, Iván Serrano, pues una de estas personas, se encuentra, iba a sufrir, un desmayo, por toda esta situación, que se ha generado, ya que, pues no saben, qué es lo que pasó, no se ha informado, si hay algún interno, que se encuentre, en una situación complicada, que se encuentre herido, pero bueno, nosotros vamos a estar, sin duda, muy pendientes, del momento, en el que salga, el secretario, y también, en el momento, en el que salga, Asael Rodríguez, quien es el encargado, de este reclusorio oriente, quien precisamente, nos estará dando informes, respecto a, qué originó, este importante movimiento, de equipos de seguridad, y sobre todo, qué fue lo que, disparó las alertas, precisamente, en torno, a esta situación, al interior, del reclusorio oriente, por lo pronto, aquí están todos los familiares, esperando recibir noticias, por parte de sus familiares, están muy preocupados, muchas de ellas, son mamás, muchas mujeres, se encuentran, pues, seriamente afectadas, visiblemente, preocupadas, por la situación, que se está viviendo aquí, pero sin duda, nosotros vamos a estar muy pendientes, de lo que ocurre, en los próximos minutos, y con mucho gusto, le estaremos informando, a todos los amigos, de Milenio. Claro que se te agradezco, muchísimo Carlos, por esta información, seguimos al pendiente, con el periodismo independiente, estamos haciendo historia, un programa noticioso, con todo el poder, de la frecuencia online, transmitiendo, desde el sur, de la ciudad de México, información actual, y relevante, sobre la mesa, con el análisis fresco, y vanguardista, de Teresa Salazar, periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo, desde el sur, de la ciudad, de México, en periodismo independiente, estamos haciendo historia, con la edición, en fin, de la ciudad,